En la panadería La Chilapeña, ubicada en la colonia Hogar Moderno en Acapulco, don José Guadalupe Felipe Hernández, junto con los panaderos José López Nava y César Meza Castillo, inician su jornada laboral desde las 4 de la madrugada y hasta las 16 horas, donde preparan la masa para elaborar más de 30 figuras diferentes de pan. Durante estos días de celebración de los fieles difuntos, en la panadería La Chilapeña, los clientes acuden a comprar las piezas de pan, todas preparadas con la receta que caracteriza al pan de chilapa. Muñeco, la muñeca, la amargosa, amargosa con azúcar, con ajongolín, igual el muñeco con ajongolín o con azúcar. Y también piden mucho las lisitas, los volcanes, las caras blancas que llevan cuerdita, lo que vamos a hacer, empanochadas, cajas con pasas, este, hay unos que son redondos que se llaman camarones, esos camarones también nos piden mucho para las ofrendas, más que nada pues. La tradición mexicana del Día de Muertos solo se puede explicar con la ofrenda, que se coloca a aquellos que se adelantaron, donde son imprescindibles sus platillos favoritos y en el caso de Guerrero no puede faltar el pozole, los tamales nejos, fruta, mezcal y el pan. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.